La Universidad Virtual del Estado de Guanajuato cuenta con herramientas como el metaverso, la inteligencia artificial y laboratorios virtuales para brindar una enseñanza con mayor calidad. Así lo destacó el director de la UVEC, el maestro José Ricardo Narváez Martínez, durante la firma de convenio de colaboración con la Secretaría de Salud de Guanajuato. Explicó que las herramientas antes referidas se fusionan con la neurociencia con el objetivo de que el alumno se concentre y aprenda mejor con proyectos interdisciplinarios y transdisciplinarios, mediante interacciones nacionales e internacionales. El objetivo del convenio es la promoción de programas formales de educación continua y proyectos de capacitación e investigación, así como aquellas acciones que tengan como finalidad fomentar entre las partes la ejecución de actividades educativas a partir de la implementación de proyectos institucionales. El secretario de Salud de Guanajuato, Daniel Alberto Díaz Martínez, afirmó que la UVEC se ha convertido desde hace varios años en una institución formadora de recursos humanos para atender la salud de las y los guanajuatenses. Díaz Martínez añadió que la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato es una extraordinaria alternativa tras la pandemia que cambió diferentes formas de estilos de vida y ahora se ha convertido en un traje a la medida en materia educativa. TV4 Noticias